¿Cómo ha estado, maestro? Bien, ¿y tú qué tal? Bien, pues, maestro, muchísimas gracias por el tiempo, por aceptar la invitación de platicar con nosotros un ratito, y la verdad que, bueno, además del gusto de saludarte, pues con estos tiempos que vivimos, estar cerquita pues es reconfortante, y también pues compartir con los compañeros, con los estudiantes interesados en esta música, pues también es muy valioso, entonces, bueno, agradecerte. Ya tenía tiempo que no nos saludábamos, y pues es un gusto, bienvenido, maestro. De repente se corta el audio, pero bueno, aquí estamos. Bueno, pues bueno, queríamos platicar, yo tengo mucho interés de ir explorando tu trayectoria, tu experiencia en la batería, como educador, como compositor, arreglista, todo esto que sin dudas ha ido acumulando, y que pues todo tu conocimiento y experiencia pues nos puede aportar mucho, entonces quisiera comenzar pues pidiéndote que nos cuentes tus inicios en el instrumento, cómo fue tu acercamiento a los tambores, y un poquito cómo comienzas a hacer la transición hacia la actividad profesional, ¿no? Pues para los que no sepan, el maestro Villanueva, pues es un baterista mexicano, que pues tiene una trayectoria importante y que pues nos va a compartir acerca de eso. Las preguntas, si me las puedes mandar por el chat, porque oye bien cortado el audio. Oye muy cortado, ok. Está como que muy en el... Claro. Por lo menos a mi... Ahí está ya. Entonces, este, me puedes pedir la pregunta, creo que el audio es súper corto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, te preguntaba acerca de tus inicios en el instrumento y cómo se da la transición a hacerlo una actividad profesional, este, tu etapa temprana de vida y todo esto, que pues de alguna manera todos hemos pasado por ahí, pero creo que siempre escuchar la experiencia de la gente que... Para todos y para los más jóvenes, ¿no? Sí. No, pues yo empecé a tocar la batería a los 13 años. Primero tuve el maestro que se llama Ignacio Gutiérrez, que él es compositor y pianista y multi-instrumentista. Originalmente, él es originario del norte de Madrid, y es un maestro de Mariano de México. Entonces, con él, me conté con la presa en Laulín Yolistli. Ajá. Y antes de terminar la prepa, conocí en un concierto ahí en Laulín Yolistli con Joao, con Enrique, estaba tocando Andrés Luscher. Ok. Y... ... 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 Entonces, cuando Andrés estudié ahí... ... 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 en Berkeley y bueno es como un proceso normal, la verdad es que yo al principio era un poco la curiosidad de la batería y de tocar diferentes tipos, gracias a la entrevista que fui enfocando en el ruido del jazz y también en decirme a la profesión profesional parece que pedimos al maestro, esperemos que regrese la conexión y bueno pues para los que andan por ahí saludarlos, saludarlos, estamos intentando pues hacer la transmisión con las complicaciones que tiene la conexión, ya saben que ahora todo el mundo estamos haciendo uso del internet y pues por supuesto que pues se satura la red pero esperemos el maestro de regreso, saludos maestro Aldemar, máster Alde en el público Brian, en el chat por acá andamos de nuevo maestro perdón, no sé qué pasó pero bueno se anda cortando y bueno te estaba diciendo que Tony Cárdenas en paz descanse me mandó alguna vez de suplente ahí con la banda que dirigía en la superior de música John Heger, una big band de jazz que se llamaba Brass Explosion y a través de ese contacto me acabé yo quedando en la banda y toqué no sé unos cuatro o cinco años con ellos antes de que John se regresara a Estados Unidos porque John era de Washington y luego más adelante decidió dedicar, de mudarse a Nueva York entonces estuve yo tocando con él mientras estaba en México y eso también me ayudó muchísimo para entender un poco el desarrollo de la música en el aspecto de la big band y también un poco la interpretación que es distinta al small group claro, claro, oye maestro de esa etapa temprana ¿cuál sería los aprendizajes? el aprendizaje que fue más importante para ti o el que dijeras esto tomé de esos años y que sigue hasta hoy en día pues aprender un poco el rollo de la disciplina y la pues tener la disposición como profesional entonces también tuve la oportunidad de trabajar con Popo Sánchez en un grupo que se llama Fénix y Popo sí, como que nos estábamos ahí, Víctor Patrón, Daniel Ortega y como que él nos inculcó mucho el rollo de la seriedad del músico profesional entonces en esa etapa formativa creo que sí me ayudó mucho tener esas experiencias con esos grupos un poco también el rollo que les trato de inculcar a mis alumnos es que traten siempre de tocar con músicos que sean mejores que ellos porque esa es la mejor manera de aprender y eso me ayudó mucho en esa etapa formativa cuando empezaba yo la carrera ya terminando la preparatoria y empecé a estudiar en las escuelas que vi en ese tiempo en México que desgraciadamente no había licenciatura en jazz entonces estaba en el taller de jazz de la superior yo estudié ahí mientras mi maestro estuvo en México que era Andreas Luscher luego estuve en la Olin, estuve en la Nacional de Música pero no me interesaba hacer carrera como percusionista de orquesta yo lo que quería era ser baterista de jazz entonces yo de hecho abandoné los estudios en México y más adelante fue cuando me vine a Estados Unidos a estudiar y empecé otra vez la licenciatura desde el principio y eso fue en la Universidad del Norte de Texas pero siento que todos estos aprendizajes en la calle digamos en el hueso en estar tocando con músicos profesionales me ayudaron mucho a tener la visión y la disciplina para enfrentar el rigor de una escuela como la Universidad del Norte de Texas claro y en esa transición, en esa llegada a North Texas digo, ya nos comentas, pues venías en la búsqueda de un acercamiento al jazz ya que aquí no había licenciaturas aún y qué retos tuviste de manera inmediata porque ahora mencionas el rigor cómo fue llegar como estudiante extranjero bueno, ahora nosotros en Yasu recibimos estudiantes de todo el país que por supuesto implica un cambio importante y ciertamente se tienen que enfrentar a diferentes situaciones cómo fue tu llegada a North Texas y cómo superaste o cómo gestionaste ese cambio pues siempre cambiarse de país es estresante digamos y luego cuando te cambias de país con otro idioma también es más estresante y luego con la presión del contexto social es distinto y obviamente la competencia dentro de una escuela tan grande como North Texas que tiene 2.000 estudiantes de música todo eso fue un poco como un shock al principio sobre todo porque bueno, pues yo era un estudiante no tradicional en el sentido de que estaba yo comenzando la licenciatura de nuevo a los 30 años y a pesar de que ya tenía una carrera en México pues yo iba con la mentalidad de ir a aprender con una mentalidad de estudiante fresca y así como que empezar de cero entonces sí, eso fue difícil de hecho yo tuve una depresión al final del primer semestre porque estaba yo haciendo demasiadas cosas además de que quería comerme el mundo dentro de la escuela y tomar muchísimas clases estaba tomando normalmente un estudiante de licenciatura las horas crédito que te catalogan como estudiante de tiempo completo son 12 y yo estaba tomando 20 y luego en ese tiempo todavía estaba yo trabajando con Lucero la cantante de música popular mexicana entonces en esa primera semestre todavía también estaba yo viajando además de estar yendo a la escuela entonces sí, toda esa dinámica fue estresante entonces a la hora de que me dio la depresión y decidí como que enfocarme nada más en estar en Estados Unidos estudiando y recuperar la salud y eso como que sí me dio otra perspectiva y me dio la oportunidad de empezar a trabajar pero en el área de Dallas ya no estaba yo viajando a México renuncié a mi trabajo con Lucero y eso fue otra etapa que también gracias a que un poco la depresión me hizo despertar en el sentido de que tenía yo que enfocarme en una sola cosa pero sí es algo que les recomiendo a los estudiantes que vienen de México o de cualquier país que quieren estudiar en extranjero que se preparan muy bien en la cuestión del idioma y que también que estén preparados a que bueno pues es un nivel distinto y hay que estar con la mentalidad lo más sana posible de empezar un poco de cero por supuesto sí, pues sí, qué importante justamente asumir las etapas de la vida como estudiante pues estamos justamente en ese proceso formativo que pues al final nos va a dejar las bases que pues nos van a permitir desarrollarnos profesionalmente qué importante asumirlo como tal oye maestro y de tus profesores que tuviste en North Texas ¿cuáles fueron los que los que te marcaron justamente en tu proceso como estudiante y los que te dejaron pues no sé rasgos a veces de su filosofía de su forma de de ver la música incluso la vida que todo esto es es importante recibir de esa de las figuras de tus profesores ¿no? ¿quiénes fueron los que te dejaron más en ese sentido? por ahí el maestro famoso de batería Zetsov ¿tú estuviste con él por ahí? sí estuve estuve con él siete años la licenciatura y la maestría y bueno obviamente fue una influencia muy importante en mi carrera no solamente carrera de baterista sino también carrera de maestro ¿no? él es una gente sumamente bien preparada en cuanto a la historia del jazz no solamente como baterista pero conoce muy bien la historia y la cronología y los los personajes más importantes y aparte tiene una una cuestión pedagógica de de como retar siempre al alumno a que a que tengas un pensamiento crítico ¿no? claro entonces él obviamente sí fue una figura muy importante pero la verdad es que tuve yo mucha suerte de tener otros maestros en la universidad que me ayudaron muchísimo ¿no? en el área de percusión Robert Chetroma que también es una leyenda Doug Chetroma Paul Rennick Mark Ford pues prácticamente Ed Smith toda la gente con la que tuve oportunidad de estudiar percusión también y los directores de la orquesta Jay Sounders el trompetista toqué para él en la Three O'Clock y me ayudó muchísimo increíble trompeta lead ajá tocó con Stan Kenton y con mucha gente muchas orquestas importantes y luego bueno también los maestros de teoría el maestro que le agradezco mucho la oportunidad que me dio en la maestría de ser su ayudante este Paris Rutherford es el maestro de arreglo él ya se retiró pero bueno me dio la oportunidad de ser su ayudante y con eso bueno me pagué la maestría porque era ayudante de profesor y eso también me impulsó también a escribir más y a componer y arreglar como parte de mi maestría entonces sí obviamente el que siempre el recuerdo con mucho cariño y que me 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 retó constantemente a mejorar obviamente fue él que fue el maestro principal que tuve no solamente en la licenciatura pero también en la maestría pero toda la la comunidad digamos de la universidad siempre fue muy importante para mí todos los los Neil Slater el que era director de la One O'Clock también la filosofía de la escuela John Murphy mucha gente me ayudó también a conceptualizar mi propia este ideología de cómo enseñar ok eso eso es interesante este y cómo cambió eso maestro un poquito esa filosofía que te deja cómo pues cómo me gustaría escuchar esa parte pues el el rollo un poco de North Texas es precisamente porque es una escuela muy grande y es muy competitivo el nivel por lo menos en los años en los que yo estuve ahí si era mucho de preparar al alumno a enfrentarse a los retos que te puede traer irte a una ciudad como Nueva York por ejemplo entonces siempre además de que había mucho el rollo de que siempre había que estar audicionando para todos los ensambles cada semestre y un poco la filosofía detrás de eso de lo importante que es estar preparado y mejorar tu lectura a primera vista y conocer diferentes estilos etcétera también el rollo de tener una visión un poco que hace que los alumnos tengan una piel más dura digamos que tengas más resistencia a la crítica que no te caigas porque alguien te dice que no tocas bien sino que te levantes y te pongas a estudiar entonces un poco la filosofía o lo que se manejaba en ese tiempo en la escuela precisamente por el nivel de competitividad que había si era mucho de hacerte muy resistente a la crítica y estar constantemente tratando de mejorar un poco de desarrollar una visión de que tú eres a fin de cuentas tu propio maestro y puede ser tan exigente como tú mismo te lo permitas pero como que no es muy bueno si nada más te conformas con un nivel mediocre sino que siempre estar buscando tratar de hacer las cosas mejor claro siempre empujarte adelante que importante oye maestro y también comentabas esta etapa como asistente del director donde bueno comienzas a escribir a hacer arreglos este acercamiento pues también a la composición a la teoría como cambia o cambió tu visión de la batería comenzaste a tocar lo diferente a pensar la batería diferente este que nos puedes decir sobre eso si yo siento que como la música es un lenguaje todo lo que te nutre como espectador y como como actor digamos dentro de la música cada experiencia que tienes cada pieza de música que aprendes y que estudias cada arreglo que analizas cada cada experiencia que tienes dirigiendo ensambles se vuelve parte de tu lenguaje digamos entonces obviamente componer y arreglar y hacer cosas que estaban un poco fuera del instrumento también cambiaron mi manera de interpretar o de conceptualizar la batería porque hace que tenga uno más conciencia armónica y melódica de lo que está pasando con la música entonces si es algo importante para cualquier estudiante de batería tratar de acercarse al piano tratar de cuando escuchas música no nada más clavarte en lo que está haciendo el baterista sino tratar de entender por qué el baterista está tocando de una manera específica por qué elvin jones toca de x forma cuando está con Joel Contrain o con McCoy Tyner entonces este ese tipo de pensamiento crítico y de análisis digamos es como uno aprende el lenguaje es lo mismo que la gente que lee muchos libros y tiene curiosidad de si hay una palabra que no conoces ir a buscar en el diccionario y tratar de adaptar esa palabra a tu propio vocabulario para que la puedas usar eventualmente es un poco lo mismo que pasa con la música si hay algo que no entiendes o hay una modulación rítmica que está complicada en lugar de tenerle miedo y y alejarte y alejarte trata de incorporarla incluso hacer un estudio o componer una pieza que incluya eso para que la siguiente vez que te encuentres con ese obstáculo ya sea una parte de tu vocabulario claro claro oye maestro y como director cuando diriges este un formato un ensamble grande que que le requieres de al baterista como yo soy estudiante interesado en la big band que que me va a requerir un director como baterista o en el caso tuyo pues lo más importante es tener buen oído o sea mucha gente cree que hay que leer muy bien para tocar una big band pero leer las figuras no necesariamente te hace un buen baterista de big band de hecho yo me acuerdo cuando las primeras audiciones para big band en Texas había chavitos de primer año en la carrera de 18 años que a lo mejor no leían muy bien pero tenían el concepto de cómo debe sonar una big band entonces a lo mejor en los rounds de primera vista a lo mejor se les iban algunas figuras que no tocaban pero el balance del instrumento y el entender lo que estaba pasando con el ensamble es más importante que leer cada una de las figuras pero no entender tu rol como pues como este el chofer que maneja el camión o sea cuando estás tocando con una big band tú eres el que tienes que dirigir a la big band como baterista entonces una de las principales cosas que los bateristas o los buenos bateristas tienen en cuanto a tocar bien con el ensamble es que tienen que escuchar poner mucha atención al balance al nivel de volumen al que tocan tener buen buen gusto en cuanto a que el instrumento en sí la batería esté en buen balance que no haya instrumentos dentro de la batería que estén muy fuertes como el bombo o como los platillos y luego este su su rol dentro de la ensamble de cómo hacer que el ensamble suene mejor o sea un baterista puede no leer muy bien pero hacer que el ensamble suene mejor que otro o que a lo mejor lee muy bien pero toca de una manera tan estrendosa que el ensamble no suena bien o hay bateristas que leen muy bien pero el tiempo no tienen buen tiempo entonces se aceleran mucho todo el tiempo y el ensamble le cuesta trabajo seguirlos y hay otros que a lo mejor no leen tan bien pero tienen un tiempo mucho más estable entonces ese tipo de cosas el tener buen oído tener buen gusto en cuanto al estilo de tocar dentro del estilo correctamente y tener buen tiempo es más importante que leer bien y obviamente mientras mejor lea el baterista si tienes ya esas otras condicionantes digamos primero es mejor porque el ensamble progresa más rápidamente o sea puedes poner más repertorio en menos tiempo claro oye y con respecto de esto que mencionas de cómo el sonido desde la batería es un factor para ensamblar a toda la banda ¿no? en términos de afinación o de este tipo de cosas ¿hay alguna recomendación que nos pudieras hacer hablando de esto de lo que comentabas ¿no? evitar que no haya un instrumento de la batería que esté sobresaliendo encontrar como un balance pero que a la vez sea un sonido un conjunto pues que pueda amalgamar y generar todo esto que acabas de mencionar ¿hay algo por ahí con respecto a eso? bueno tener que el concepto del sonido de la batería en la Big Band por ejemplo pero obviamente la historia de la música para grandes bandas tiene ya muchos años digamos hay muchas escuelas claro y ha pasado por muchas generaciones entonces no es lo mismo la bienescripción que yo usaría para tocar un arreglo de María Schneider a lo que yo usaría para tocar una pieza de Count Basie o de Duke Ellington claro pero sí sí es un poco lo más importante es que los alumnos analicen las grabaciones y entiendan por ejemplo como la guitarra ¿no? o sea sacar el sonido de Freddie Green de la sección rítmica de Count Basie pues es una guitarra y un sonido prácticamente acústico no se necesita amplificar mucho claro si llegas a tocar en una Big Band con un Stratocaster pretendiendo que suene como Freddie Green no va a sonar entonces un poco la batería es lo mismo tener el concepto de bueno si quieres sonar como Papa Joe Jones trata de buscar un poco ese concepto de afinación y obviamente entender cómo tocaban los bateristas en los años 30 y 40 si estás tocando repertorio de esa época y bueno la afinación puede ser generalmente pues la batería tener sonidos más o menos estables obviamente los tambores no tienen una afinación tan precisa como un timbal de orquesta pero sí puedes afinar por cuartas por ejemplo si nada más tienes tres tambores como la batería de jazz bueno cuatro con el bombo pero normalmente el bombo no suena tan claramente como para que sea necesario afinarlo aunque lo puedes afinar también pero por ejemplo puedes afinar de tal manera que la que la dominante está en el tom de piso si estás en doble puedes afinar en sol el tom de aire lo pones como tónica y el cuarto grado lo pones en la tarola entonces sol do y fa y eso eso te da sonidos que son que se acoplan bien a prácticamente cualquier tonalidad y el bombo bueno lo puedes afinar una octava más grave que el tom de piso por ejemplo pero bueno hay veces que yo como director si estamos tocando una pieza de Duke Ellington y la tónica está en fa por ejemplo hay una pieza que se llama Oclupaca que es del latinoamerican suite tiene una suite para latinoamericana y esta pieza si le es Oclupaca al revés es Acapulco entonces esa pieza es un plus menor entonces me parece que está en fa lo que puedes hacer es si la introducción es un poco un solo abierto de batería que es normalmente como lo toca Luis Belson en la grabación una de las grabaciones puedes poner la tónica en el tom de piso en lugar de afinarlo en solo lo pones en fa y creas un poco ese ambiente desde el principio un poco como Jungle Music puede ser que el baterista en el estilo de Sonic Rear de usar baquetas de timbal en la batería o incluso con las manos pero creando una atmósfera así como de música de la jungla entonces bueno si hay veces que yo mismo si estoy tocando o a mis alumnos si están en la batería les pido una afinación específica para una pieza y bueno en el programa si se acomoda bueno pues se queda esa afinación para todo el programa o se cambia la afinación para esa pieza en especial y ya los veo que ellos se afinen más o menos de la manera que están acostumbrados pero si es importante que el sonido refleje el estilo de la música que se va a tocar o sea si llegas con una batería con un bombo de 24 pulgadas y power tom y los platillos así muy estruendosos como si fueras a tocar música de Led Zeppelin eso no va a sonar muy bien en el rollo del Big Bang suena muy bien si vas a tocar rock progresivo pero tienes que tener como que el concepto de cuál es el sonido que la banda necesita para sonar dentro del estilo igual que lo que te desea la guitarra si es una guitarra que es para tocar tradicionalmente rock o fusión la pones en el contexto de Count Basic suena fuera de contexto claro oye maestro y algún libro un par de libros que nos pudieras recomendar pues para quizá adentrarnos un poquito más en estos conceptos de Big Bang o de historia del desarrollo de la batería que puedan ser de referencia pues si mira una de las cosas que uso con mis alumnos es un libro que no es para batería es un libro de arreglos que se llama Inside the Score de Ray Wright donde analiza arreglos de examinéstico creo que son tres de examinéstico tres de Tad Jones y dos de Bob Brookmeyer entonces una de las cosas que hago con ellos es que les hago que transcriban de oído lo que está tocando Harold Jones por ejemplo en el caso de los arreglos de examinéstico y luego que comparen su transcripción con lo que Sammy escribió para la batería y bueno antes hay un paso intermedio una vez que lo transcriben van a tocar de oído primero y luego ya van a ver lo que la parte en sí tiene y comparar lo que el baterista está tocando en relación a lo que está escrito en la parte porque hay veces que el baterista quiere tocar todo lo que escribe la reglista pero no todo lo que está en la parte es necesario que se toque en la batería hay veces que son cues nada más si tocas todas las figuras hay veces que suena demasiado busy demasiado como saturado y hay otro libro que es un poco parecido a ese contexto que es un libro que es precisamente Harold Jones y la interpretación en la Big Band es una colección de charts de Count Basie de prácticamente todo lo que grabó Harold Jones con Count Basie con algunas notas transcritas sobre la parte original de lo que toca Harold Jones en la parte no está súper detallado pero es un buen pues método para acercarse a la interpretación en sí en la Big Band y sobre todo porque es fácil conseguir todas esas grabaciones en Spotify o en YouTube y ya tienes la parte yo en mis tiempos lo que hacía especialmente cuando estaba yo con John en Brass Explosion es que yo le sacaba copias a las partes de batería me fui haciendo una colección de partes de batería y este y me iba a las grabaciones y hacía como que mis anotaciones sobre la parte de lo que estaba haciendo el baterista encima del arreglo digamos es muy importante esto es un concepto que aprendí más adelante tocando en North Texas en las Big Bands es importante que la parte que interpretas al estar leyendo suene como si fuera parte del arreglo o sea que los feels los setups suenen como si hubieran sido escritos por el arreglista y es una de las maravillas que tiene por ejemplo alguien como Mel Lewis que tiene una manera de interpretar las partes que es sumamente minimalista pero al mismo tiempo suena muy este congruente con lo que con lo que escribe Thad especialmente con el tal John Smith Lewis Big Bang es un baterista de grupo chico tocando con una Big Bang no es un baterista como Body Rich por ejemplo o el mismo Louis Belson sino más bien mucho más este reservado y ocupado en hacer que el ensamble suene bien ¿no? Sí, sí, sí coincido ahora tengo ya sabes que este de pronto tenemos nuestras etapas de ser o acercarse mucho a un artista y justamente ahorita estoy como fascinado por Mel Lewis y todos esos detalles que comentas son son pues increíbles ¿no? un músico haciendo sonar un ensamble tan tan grande ¿no? increíble oye maestro y bueno ya que estamos de los bateristas y todo esto me gustaría preguntarte ¿cuáles serían no sé algún número tres o cinco bateristas de tus favoritos de Big Band en este caso que serían como indispensables conocer para todos nosotros que nos gusta esto pues es importante conocer una de las cosas que yo uso dentro de mi cátedra en la Universidad de Norte de Illinois es importante conocer la tradición digamos y cronológicamente entender de dónde viene alguien como Mel Lewis entonces Mel Lewis es un baterista que Edsoft un poco describe como legato player es muy este todas las ideas que toca están conectadas el opuesto sería alguien como Buddy Rich que es staccato entonces dentro de la historia del jazz ver un poco antes de esos bateristas que son pilares dentro de la música de Big Band los dos Mel Lewis y Buddy Rich un poco analizar qué bateristas fueron los que influenciaron a estos personajes para tocar de esa manera entonces uno que viene a la mente es David Tuff que tocaba con Woody Herman David es un poco de la escuela de Mel Lewis pero es anterior a Mel Lewis entonces es como que es muy fue muy importante digamos como figura de lo que es un baterista de Big Band pero dedicado a mantener el tiempo y hacer que la música fluya sin ser muy aparatoso en sus comentarios con el ensamble y luego comparativamente un baterista staccato anterior a Buddy Rich sería Chick Webb ¿no? Chick Webb fue uno de los primeros bateristas que fue como estrella así como Jim Krupa Chick Webb tenía su propia Big Band en Nueva York de hecho Chick descubrió a Ella Fitzgerald entonces es otro baterista que tiene un poco más la personalidad como la de Buddy Rich entonces esos dos como que buscar grabaciones con David Toff y con Chick Webb para un poco entender de dónde viene Mel Lewis y Buddy Rich y obviamente otros bateristas fundamentales es Papa Joe Jones un pilar de lo que llaman All American Rhythm Section no solamente gran baterista de Big Band sino también de grupo pequeño y Sonny Payne tocó también mucho con Count Basie y bueno más recientemente obviamente admiro mucho el trabajo de Ed Soff con Kenton y con Woody Herman hay un disco uno de mis discos preferidos de Big Band es con Ed Soff con la orquesta de Woody Herman que se llama Giant Steps se los recomiendo mucho y bueno ahí están obviamente bueno si ya nos venimos más recientemente Peter Erskine y Jeff Camilton también son de mis preferidos Jeff Camilton sí excelente oye maestro y una pregunta similar en cuanto a discos también que sean como icónicos indispensables en cualquier bueno pues músico interesado en la Big Band pero también el público que disfruta de esta música un poco como hablaba yo de la tradición de los bateristas importantes digamos sí es importante observar cuáles han sido las orquestas más trascendentes en la historia del jazz obviamente en los años 20 es la orquesta de Fletcher Henderson pero ya en los años 30 es muy importante ponerle atención a la orquesta de Count Basie ponerle atención a Duke Ellington y a Todd Jones son las orquestas más importantes dentro de lo que es el repertorio para Big Band de Todd Jones hay una que se llama Consumation un álbum son los de mis preferidos Basie Straight Ahead y Atomic Basie de Count Basie de Duke Ellington Live at Newport y luego obviamente ya mencioné otras Big Bands que están un poco separadas de esos tres pilares obviamente Woody Herman con la que mencioné de Giant Steps hay un muy buen disco con Louis Belson Louis tocó mucho tiempo con ahí está como que la conexión Louis tocó para Duke Ellington entonces la orquesta de Louis Belson hay un disco que se llama Explosion en Pablo Records que es muy bueno y Buddy Rich Buddy Rich tocó en su momento le encantaba ir a suplir y tocar con la orquesta de Count Basie entonces él tiene un poco la tradición de Count Basie dentro de su propia Big Band Big Swing Face es un disco que es de mis preferidos de 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 Buddy Rich ya con eso te muestra ya forma con eso sí ya con eso tiene sí increíble increíble oye maestro y este y regresando un poquito a tu trayectoria como baterista me gustaría que nos comentaras ¿cuál ha sido el músico no baterista que te enseñó más cómo tocar la batería a partir de sus recomendaciones o de lo que te requería ¿no? como a la hora de estar haciendo música ¿en Big Band o en formatos pequeños? nada pues han sido un montón o sea en los principios de mi carrera en México tuve la oportunidad de tocar con Eugenio Toussaint y con Roberto Aymes obviamente ellos me ayudaron muchísimo Popo Sánchez Rodolfo Popo Sánchez John Heger John era mucho de yo no leía muy bien en ese tiempo entonces él era mucho de darme las grabaciones y las partes y yo me iba a mi casa y me ponía a tocar con los discos muchas veces ¿no? cada una de las piezas como para entender los feels y la forma de las piezas etcétera y obviamente gente con las que toqué cuando estaba en North Texas Stefan Carlson que fue su ayudante de profesor también en el área de los grupos pequeños lo cual me ayudó mucho porque eventualmente él me conectó para tocar con Eddie Gómez y bueno Eddie también he aprendido mucho tocando con él y pues obviamente tratar un poco de tener esa mentalidad de si va uno a la experiencia del trabajo con una mentalidad como de estudiante siempre tienes la oportunidad de aprender de la gente con la que tocas siempre tratan de preguntar si hay algo que pueden hacer distinto o si o graben el ensayo y si hay algo o sea darle la confianza a la gente con la que estén tocando de hacerles sugerencias claro sí pues obviamente yo aprendo mucho en la situación en la que estoy de trabajo con mis colegas he aprendido he aprendido mucho con Reggie Thomas con Jeff Bradfield etcétera con la gente con la que trabajo en la universidad Marlene Rosenberg Kelly Seal gente del 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 grupo de músicos de Chicago sobre todo que es muy importante también es una ciudad que tiene mucho jazz y si bueno pues esas serían las personas que más me han influenciado fuera de la batería claro oye maestro y con respecto a cuando tocas con Eddie Gómez que 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 sucede con ese trabajo o digo conocemos la la relación tan cercana con trabajo con la batería que 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 te pedía él o como llegaron a a pues hacer que la sección funcionara como fue ese trabajo de integración y pues mira es como comunicarse en en español con alguien o sea cuando hay cierta afinidad cultural y y respeto es es algo que se da naturalmente obviamente cada vez que que tocas por primera vez con con cualquier gente hay un periodo como que de ajuste de lo mismo que pasa cuando conoces a alguien por primera vez no claro quieres platicar de repente hay momentos así un poco incómodos o no sabes si hablar o no hablar pero la verdad es que a mí lo que me ayudó es que me dio mucho la confianza de quitarme de la cabeza que es una leyenda o sea sino tratarlo como cualquier otro contrabajista con el que con el que he tocado y eso una vez que uno pasa esa etapa de un poco de shock es mucho más fácil porque es como tener una conversación como tú y yo estamos teniendo ahorita que no hay así como que alguien se está imponiendo sino más bien fluye el claro las ideas o sea estamos teniendo un diálogo y en la música es lo mismo mientras más pronto pueda uno adaptarse a eso tener una comunicación natural hay veces que depende de la línea que esté tirando el otro músico uno tiene que adaptarse a ser más acompañante o ser más solista o tener una participación más reservada o hay veces que tiene que tener una participación más como de líder pero la ventaja de la batería es que uno tiene todas esas opciones digamos hay veces que hay que ser líder y hay veces hay que ser más bien como acompañante entonces las experiencias que uno tiene dentro de la música y fuera de la música con respecto al liderazgo y con respecto a tener respeto por las opiniones de otras gentes etcétera ayudan mucho dentro del escenario a que esas cosas sucedan que de repente tienes reservas y tocas menos o de repente te avientas y tocas más ¿no? Claro gracias excelente oye maestro quisiera preguntarte esto como desde la faceta de pues de profesor de educador pues sabemos que hoy en día existen pues muchísimos métodos muchos libros para la enseñanza del instrumento o el estudio del instrumento visiones de todo eso ¿no? Entonces con eso de los años ajá este quería preguntar si me escuchaste o lo me a estar regreso tantito porque hubo así como que una pausa ah ok no te preguntaba que bueno hoy en día que ya hay como una gran cantidad de de libros métodos visiones de enseñanza de la batería que pues se han ido acumulando con el paso de los años del propio desarrollo del instrumento las aportaciones de bateristas y pues grandes maestros que que hemos tenido ¿cómo desarrollar una una visión propia de enseñanza este después de tener pues ya tantas cosas no tanto tanto material disponible no sé si si me pudieras compartir un poquito de eso pues toda toda la experiencia que tienes ya como profesor en Illinois bueno hay una digamos bibliografía importante que hay que conocer pero yo creo que no hay que olvidarse que la música es un lenguaje y hay que aprenderlo como se aprende un lenguaje o sea uno aprende a hablar primero antes de escribir uno aprende a hablar antes de leer y un poco el análisis o el acercamiento a los diferentes estilos yo creo que tiene que ser también desde el punto de vista auditivo primero en lugar de algunos de los problemas que tengo con el acceso a demasiada información en estos tiempos es que hay gente que hace cuenta quieren aprender ciertos estilos pero se acercan al estilo por medio de un libro primero en lugar de escuchar los estilos entonces tienen de repente desarrollan como una idea distorsionada de lo que es el estilo porque en lugar de escuchar el estilo es como si quisieras aprender chino pero aprendes primero lo que es la parte de la gramática y de cómo se escribe pero no tienes acceso a cómo se escucha o hablarlo entonces la parte de la imitación es sumamente importante y eso yo creo que por eso transcribir sigue siendo válido mucho más trascendente si tú haces tus propias transcripciones a que si vas y consigues el Omnibook y aprendes los solos transcritos de Charlie Parker que alguien más transcribió o sea el concepto del fraseo de la articulación no están en la notación tradicional de la música esas cosas se aprenden más bien por imitación claro entonces siempre recomiendo que digo si tiene uno la oportunidad de ver la música en vivo es mejor y si no remitirse a las grabaciones primero antes de tratar de estudiar algo con un método claro pero bueno como cualquier disciplina de la música si hay métodos importantes en cuanto al control digamos de la baqueta en el caso de la batería a la técnica es importante que los alumnos conozcan esos libros son parte de la cultura de la batería en el siglo XX pero obviamente primero es como que siempre enfatizar que la parte importante del estilo no la van a aprender en un libro sino la van a aprender escuchando y tocando la música claro excelente gracias maestro tengo un par de preguntas de estudiantes comentando que íbamos a estar platicando me dieron un par de preguntas me gustaría comentarlas y también aprovechar para los muchachos o los bateristas compañeros que estén por ahí que quisieran preguntar algo y lo puedan ir compartiendo para prepararlo pero comenzar con la pregunta que tengo por aquí un muchacho muy talentoso me pregunta esto con respecto de la Big Band dice ¿cómo adaptarse al rango dinámico de un arreglo cuando hay alguna situación o a partir más bien del rango dinámico del líder de una sección cuál sería el punto de referencia bueno lo que hay que primero abordar es que uno no se adapta a la dinámica del ensamble el ensamble tiene que adaptarse a la dinámica de la sección rítmica porque la sección rítmica es la banda dentro de la banda o sea el concepto de la Big Band es como que le añades a la sección rítmica tradicional cuarteto de jazz más instrumentos entonces hay veces que tienes un lead trompeta que toca demasiado fuerte pero si el ensamble no está balanceado acústicamente con ese nivel el ensamble es fuera de balance es como si tienes un instrumento que está fuera de afinación entonces es importante entender que el baterista tiene la función de dirigir las dinámicas del ensamble y un poco si hay alguien o una sección que está fuera de balance exagerar un poco más las dinámicas para hacer que se apeguen a la dinámica correcta si uno trata de seguirlos dinámicamente lo que acaba pasando es que el ensamble queda fuera de balance y es importante desarrollar la práctica de cómo pensando tradicionalmente cómo funcionaban las bandas en los años 30 y 40 el contrabajo no tenía amplificación por ejemplo no había amplificadores entonces toda la banda tenía que tocar al nivel del contrabajo claro o sea entonces el fortísimo estaba regido por el fortísimo del contrabajo y ahí es el límite entonces por eso digo no puede regirlo una sección fuera de la sección rítmica porque la sección rítmica es la que crea cuál es el rango dinámico y obviamente cuando tienes instrumentos en arreglos más contemporáneos de funk o lo que sea donde tienes instrumentos eléctricos bueno el rango dinámico puede ser mayor es decir puedes tocar más fuerte porque hay bajo eléctrico guitarra eléctrica sintetizador y batería pero si estás trabajando con un arreglo tradicional de Duke Wellington sin amplificación de la sección rítmica los niveles de dinámica del ensamble tienen que estar apegados a lo que la sección rítmica puede dar no pasarse de ahí entonces la dinámica la controla la sección rítmica y bueno dentro de la sección rítmica el que dirige las dinámicas tiene que ser el baterista con los setups y eso es una de las cosas que a veces les toca les lleva tiempo a los bateristas jóvenes a entender que desgraciadamente por la cultura de la música pop de lo que se oye en el radio nos acostumbramos a tocar a un solo nivel de dinámica no tocamos monodinámicamente o sea luego que quieres tocar un arreglo de Count Basie donde las dinámicas son muy suaves y de repente explotan muy fuertes si el baterista no hace esos cambios dinámicos no importa lo que haga el ensamble no va a sonar como Count Basie no va a sonar pianisísimo y de repente fortisísimo sino va a sonar fuerte todo el tiempo entonces lo que les recomiendo es que se acostumbren a exagerar a lo que practicar traten de practicar muy suave tocar con buen groove con buen tiempo pero tocando pianisísimo porque eso es lo que un buen baterista de Big Band la primera cosa que tiene que hacer es poder tocar con diferentes dinámicas pero sin alterar el tiempo sin moverse claro muy bien máster oye y también alguien más preguntaba bueno lo que vemos si alguien pregunta por la transmisión algún consejo para trabajar con escobillas pues las escobillas es una disciplina en sí que gracias a Dios no se ha perdido la tradición de repente se olvidan históricamente y regresan otra vez como el mainstream lo primero lo primero que les puedo aconsejar es que entiendan que la escobilla no se usa como una baqueta normal donde el movimiento básicamente es vertical las escobillas se pueden tocar como las baquetas de manera vertical pero también existe la parte del movimiento horizontal entonces pues tratar de practicar los rudimentos por ejemplo pero de manera horizontal en lugar de tocar sencillos de manera vertical nada más tratan de tocarlos de manera horizontal y analizar tratar de sacar de oído lo que hacen bateristas como Ed Thigben con el trío de Oscar Peterson que ese trío tiene muchas grabaciones con el baterista tocando con escobillas tratando de entender los patrones si hay ciertos groups básicos especialmente donde la parte del colchón lo maneja la mano izquierda haciendo círculos ya sea en el sentido de las manecillas de reloj o en el sentido contrario de las manecillas de reloj entonces el primer ejercicio que pueden hacer es acostumbrarse a tocar con una revolución cada dos tiempos o una revolución cada tiempo yo lo que me imagino es que si estuviera yo viendo un reloj a las 2 de la tarde es donde el pulso ocurre ya sea si estoy haciéndolo en el sentido de las manecillas del reloj si lo hago en el otro sentido sería las 10 donde ocurre el pulso y acostumbrarse a tocar el patrón de swing pero un poco barrido teniendo más contacto con la superficie sobre ese patrón eso sería como que un patrón básico pero hay muchísimo que aprender con las escobillas de hecho traten de retarse a sí mismos a tocar cualquier groove que estén aprendiendo ya sea projubano o mambo o samba lo que sea traten de tocarlo con las escobillas mucho de lo que los bateristas hacen es descubren su propia técnica de cómo adaptar las escobillas a esos estilos pero realmente así como pueden tocar cualquier groove con las manos nada más si estuvieran tocando percusión de mano en la batería pueden adaptar cualquier groove con escobillas entonces sí es importante tratar de ser dedicarle todos los días un rato a explorar y bueno hay tanto recursos estos días en YouTube donde pueden ver grabaciones de gente como Mel Lewis tocando escobillas y que imitar agárrense nada más tres o cuatro segundos y pongan un loop y traten de imitar nada más el movimiento exactamente cómo mueve una mano y luego la otra recomiendo que trabajen las manos por separado porque es un tipo de coordinación distinta a la que requiere tocar con las escobillas es como aprender a nadar ahí hay que como que desarrollar la memoria de los músculos y ya entonces poder improvisar generalmente la mano izquierda hace lo que es la base que crea este colchón permanente de sonido que se queda como si estuvieras tocando un platillo con remaches y la mano derecha es la que lleva el tiempo digamos pero bueno ese es un concepto que depende de la música que estés tocando hay veces que las dos manos están haciendo el colchón de manera simultánea claro bueno una pregunta más que me dejaron los compañeros algún consejo para desarrollar la habilidad de tocar un solo sobre un bump que tenga acentos que tengas que estar haciendo el solo y estar también pues tocando los acentos que están ahí en en el bump tratar de de analizar cuál es el esquema de los acentos y crear una ya sea una línea imaginaria de bajo que tenga esos esos puntos digamos dentro de la matriz de los ritmos o crear una especie de clave que no no necesariamente es la clave cubana pero una clave rítmica que que une esos esos puntos digamos y obviamente si tienen un tipo de secuenciador o programa de notación pueden crear una pista donde están los acentos con el metrónomo de tal manera que uno se memoriza los acentos hay veces que es fácil si le pone uno una línea melódica a los acentos como si fuera una línea de bajo es más fácil memorizar o internalizar digamos esa clave porque tiene como que un ciclo donde resuelve al principio que normalmente sería en la línea de abajo sería la tónica y entonces ya con eso explorar todas las posibilidades que se te ocurran de cómo llenar dentro de ese grid o esa cuadrícula cómo puedes conectar los puntos hay veces que puedes analizar rítmicamente si puedes poner los grupos de las notas no necesariamente en forma tradicional de 4 4 4 4 y 4 por ejemplo sino a lo mejor hay frases que quedan con esa clave donde puede ser 7 y 7 por ejemplo más 2 ya son 16 que es lo mismo que 4 veces 4 o 2 5 y un 6 o 2 5 y 2 3 etcétera entonces es un poco el rollo de explorar en la batería pero con la habilidad digamos de tener esta referencia hay veces que la sección rítmica por ejemplo cuando tenemos los seccionales que es importante que los ensambles tengan seccionales si hay un arreglo que tiene eso y el baterista tiene bronca para incluso no solamente olvídate del bump con el solo hay veces que es en el shout chorus donde el baterista de repente no está cachando bien las figuras o no hace bien los setups lo que hago es que si se trata de un shout pongo al ensamble a que toque en la sección y lo grabamos pero sin el baterista el baterista no más mantiene el tiempo pero no toca ni feels y ya lo mando a su casa que se ponga a estudiar con la grabación como si fuera un play along entonces con el bump es lo mismo si tienen un pedal para hacer lo peo cuando también pueden grabar los acentos en el loop y ya ponerse a solear sobre eso o pueden usar un secuenciador o pueden agarrar la sección rítmica y ponerlos con el metrónomo a que graben cuatro veces el bump y ya de ahí se pueden estudiar sobre la grabación pero si es mucho de bueno eso es un poco la parte técnica de explorar cómo pueden sacar más ideas para improvisar obviamente cantando la figura mientras improvisan ayuda mucho porque entonces sí pueden cachar algunos de los acentos o no cacharlos y otra cosa importante es entender la cuestión del desarrollo emotívico entonces traten de buscar un motivo y cómo pueden expander ese motivo rítmicamente haciéndolo más lento o lo pueden hacer más rápido de tal manera que desarrollen una composición sobre el bump que tiene más lógica porque hay más repetición de elementos no solamente estirar notas a lo loco entonces sí les recomiendo que exploren el rollo del desarrollo emotívico y los motivos pueden ser tres notas por ejemplo o puede ser algo muy cortito una idea de cinco notas pero que bueno a lo largo de que la dentro del tiempo la expandes ya no dura dos tiempos puede durar cuatro tiempos o ocho tiempos si lo haces súper lento y luego bueno dentro de eso puedes hacer la inversa o sea si la melodía de ese motivo es descendente puedes tocarlo ascendentemente o puedes repetir las notas total que a lo largo a que uno aplica técnicas de composición dentro de los motivos un motivo puede ser algo que solamente con ese motivo puedes hacer un solo de cinco minutos simplemente manipulándolo rítmica y melódicamente entonces es importante eso a la hora de practicar tener el concepto del desarrollo emotívico y usar el espacio o sea el silencio también es música entonces hay veces que los bateristas quieren entrar como si estuvieran en el clímax pero al principio entonces ya no tienen chance de desarrollar nada que lleve a un clímax entonces usar más espacio al principio de hecho dejar que el band esté sonando cuatro veces sin tocar nada y ya un poco de ahí empezar a construir ideas poco a poco interesantísimo muchas gracias nuestro y bueno si tenemos una pregunta de nuestro amigo Tavo Tavo Buró abrazo ¿cómo estás? ok ¿cuál es la pregunta? la pregunta de Tavo como le comentaba hace rato a Jesús la cuestión de trabajar con gente como Eddie es muy importante y es una figura muy importante en la figura del jazz pero uno tiene que olvidarse que fue el baterista que diga el bajista de Bill Evans por 11 años a la hora que uno toca porque si está uno pensando en qué personalidad es o qué carrera tiene ya uno no está escuchando la música entonces un poco la enseñanza es que uno tiene que acercarse a la oportunidad sin tener miedo y obviamente con los recursos módicos o complejos o simples que uno tenga simplemente no vas a tocar de una manera distinta a lo que tú eres pero puedes tener una conversación a nivel digamos profundo con cualquier gente si la digamos la abordas con tu propia originalidad en lugar de tratar de ser Steve Gadd o tratar de ser Marty Morrell o Elliot Sigmund yo llego y soy yo no soy ninguno de estos tres bateristas entonces es importante eso y obviamente una de las cosas que a mí me pasó con Eddy es que muchos de mis discos favoritos tenían de small groups especialmente de grupos chicos tenían a Eddy en el bajo entonces comentando esto una vez con Matt Wilson que también hizo una grabación con Eddy era como que llegas y tocas con esa gente pero es como si yo hubieras tocado mucho con él porque estuviste tocando con estos discos You Must Believe in Spring o Three Quartets o Friends de Chikoria o Steps Ahead entonces muchos de los grupos que yo escuchaba cuando estaba estudiando y que me ponía a tocar con las grabaciones tenían a Eddy en el bajo entonces eso también a mí me ayudó mucho como reconocer esa presencia fuera del disco una de las cosas que les recomiendo que digo yo no lo hice cuando tuve la oportunidad de tocar con Eddy pero ya un poco accidentalmente ya lo había hecho si van a tocar con alguien por primera vez como Joshua Redman o Chikori y no lo conocen bien vayan y escuchen mucho las grabaciones y traten de entender de dónde viene su estilo familiarízense con los bateristas que toquen con esas gentes no para que toquen como ellos pero para entender más o menos de dónde cuál es el estilo que manejan claro pues muchas gracias maestro no pues bueno este pues agradecerle maestro el el tiempo la la disposición por platicar con nosotros y pues todo esto que que nos compartiste que pues es es muy valioso afortunadamente pues con con estos recursos tecnológicos pues vamos a tener ahí la la información y para quien quiera también después este consultar de nuevo la la charla pues hay hay conceptos datos que nos compartió el maestro rodrigo muy muy valiosos pues para pues para los bateristas pero también para los músicos en general entonces pues nuevamente gracias maestro por aquí vamos a compartir este el contacto sí y bueno mi mi correo electrónico es villanueva arroba n i u punto eso ahí ya lo pusiste perfecto ok para aquellos que estén interesados en especialmente estudiar una maestría en Estados Unidos ahorita por ejemplo en la universidad tenemos a Edgar de la Torre la maestría es bastante accesible en cuanto a que si tienen buen nivel es relativamente fácil que les den beca completa que no tengan que pagar la colegiatura y en el caso de Edgar por ejemplo ahora que va a comenzar el otoño le dieron una ayudantía también él va a estar dando clases de grupo pequeño en claro ayudando a los maestros a Bobby Broome y a los maestros en el área de jazz coacheando combos entonces es una gran oportunidad para la gente que esté interesada en estudiar en Estados Unidos porque ya una vez que tienen una maestría es mucho más fácil conseguir trabajo académico en el medio académico internacionalmente se pueden dar clases en otros países incluso en México entonces sí les recomiendo que si tienen interés bueno obviamente el inglés es importante pero pues se pueden aplicar en eso pero bueno es una oportunidad que sí les recomiendo que le echen un ojo claro y bueno pues está la invitación dos muchachos de Yasub que nos escuchan bueno y de otras escuelas y pues también maestro de eso lo podríamos platicar más más a detalle para ver generar pues algún vínculo más cercano con con las instituciones creo que este importantísimo también tener sí sería ideal poder hacer un no un nexo pero más que un nexo un intercambio académico ojalá se pueda llevar a cabo no eso seguro seguro lo lo platicamos más a detalle maestro y pues bueno nuevamente agradecerte este por último me gustaría un breve consejo para para todos los los muchachos los que están intentando o le están luchando bueno todos estamos luchando por tener una carrera profesional en la música que que consejo nos darías maestro pues voy a darles muchos consejos lo primero que me viene a la mente es que traten de siempre tener una mentalidad como con la capacidad de asombrarse tener un poco como los niños que se asombran de algo que y precisamente por esa capacidad de asombro pueden aprender a veces las cosas más fácilmente porque 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 tienen la capacidad de con todos los sentidos absorber la información entonces no pierden su capacidad de asombro y traten de tener objetivos cuando se pongan estudiar traten de sentarse a estudiar con una meta en mente no nada más una vez que adquirimos cierto nivel es muy fácil nada más encerrarse a llamear sin realmente explorar problemas o resolver problemas que en la batería cualquier instrumento siempre hay cosas que son difíciles de tocar bien entonces traten de tener un objetivo y pues no pierdan la paciencia porque es un instrumento que si lleva tiempo pues tener más o menos bajo control o sea la música es muy celosa pero si ustedes practican todos los días y tienen claridad con sus objetivos van a ver que con el tiempo van a ir mejorando y aprovechen cualquier oportunidad que tengan de tocar con otras gentes especialmente si son gentes que tienen más nivel yo tenía un poco la filosofía de si voy a tocar con alguien que tiene más nivel que yo estoy dispuesto a hacerlo gratuitamente y es algo que siempre he mantenido como parte de mi modus operandi o sea si hay una oportunidad aunque no esté bien pagada pero voy a aprender algo la tomo claro pues maestro este muchísimas gracias este pues seguimos en contacto ojalá que nos podamos ver pronto que nos visites ojalá pase toda esta situación primero y que nos puedas visitar acá en Jalapa ya sabes la escuela está abierta dispuesta para recibirte también rápidamente aquí les voy a el primero de septiembre a las 8 pueden ver el concierto de la de la facultad de percusión del cual yo soy parte de la universidad del norte de Illinois aquí te estoy escribiendo ok normalmente ponen la liga de los conciertos a pesar de la sana distancia vamos a poder dar un concierto para el estudio de lo que es steel drum y percusión con solamente 30 gentes en un auditorio para 300 gentes vamos a estar con cubrebocas y etcétera pero bueno el concierto es a las 8 de la noche el martes primero de septiembre y lo pueden accesar en línea como webcast ahí les puse la dirección de la página de la universidad normalmente los conciertos está ahí la liga en vivo y bueno eso va a ser a las 8 de la noche y bueno esperemos que haya más conciertos de ese tipo en el futuro y obviamente regresar a México es un placer siempre estar con la gente de Jalapa claro los quiero mucho y la última vez que estuve ahí fue cuando fue el encuentro internacional de educación en el jazz creo que fue en el 2018 hace dos años 2018 sí exactamente y ahí estuve esa fue la última vez creo que contigo platiqué la vez anterior en el 2017 cuando llevé en el festival platicamos por ahí sí 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 y pues ojalá que sobre todo que las condiciones cambien pronto que podamos volver a tener la cercanía de todos que nos visites y pues igual la orquesta igual dispuesta para en alguna de esas visitas sí queremos colaborar pero nada más que pase todo esto de la pandemia que ya sea fácil viajar y etcétera sí 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 claro que sí pues maestro muchas gracias por en esta vez gracias a todos los que nos acompañaron en la transmisión gracias a todos cuídense todos maestro un abrazo y pues a seguirnos cuidando y a también disfrutar la música que ahorita de algo positivo que nos da tiempo sí ok muchas gracias saludos muchas gracias hasta luego gracias 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 Gracias.